El doctor Rafael Parto Rueda, un fuerte aplauso para él. Gracias, gracias, muchas gracias. Muy emocionante este acto liberal, como son todos los actos liberales. Este acto liberal en el cual se dio un reconocimiento más que merecido a grandes mujeres y hombres que han trabajado por este partido. Un aplauso para los liberales que hoy recibieron la medalla Rafael Uribe Uribe. Doctor Horacio Serpa Uribe, director del partido, a todas las codirectoras, son mujeres y codirectores del partido. Muchas gracias a todos ustedes. A las senadoras y senadores, representantes a la Cámara, a las concejadas y concejales en Isles de la Ciudad, aspirantes a ser en Isles de Bogotá, y a todos los miembros de este colegio electoral de Bogotá. Gracias, muchas, muchas gracias. Espero que me pongan la misma atención que le pusimos a Jorge Eliezer Gaitán. Él, por supuesto, es mucho mejor orador que yo. Lo mismo que el doctor Horacio Serpa también. Pero este sitio, este mismo centro de convenciones, hace 23 años, fue escenario de la transformación más importante de Colombia en el último siglo, que fue la construcción colectiva de la Constitución de 1991. Constitución, que es la Constitución más liberal del continente. Hecha por una asamblea constituyente que fue presidida por Horacio Serpa. Constituyente que fue convocada por dos presidentes liberales. Primero, Virgilio Arco, que convocó la séptima papeleta, que hoy, este vez cumplió 25 años, y luego César Gaviria, que hizo realidad la nueva Constitución. Fue conducido a los debates por Humberto de la Calle, ministro de Gobierno Liberal. El Partido Liberal le ha dado al país esta Carta del 91, que es la esencia de los derechos en Colombia. Y este partido, que hoy me proclama como candidato a la alcaldía, es un partido que tiene 160 años de luchar por los derechos de los colombianos más desfavorecidos. Rafael Uribe Uribe, en cuyo honor se constituyó la medalla que reconoce a los grandes liberales, hace más de 100 años introdujo en Colombia el concepto de seguridad social para los trabajadores colombianos. Y ese concepto, hace 100 años, era un concepto nuevo, pues el país del siglo XIX era un país de artesanos, de campesinos, de jornaleros, y en el siglo XX se volvió un país de trabajadores asalariados, de empresas y de trabajo pagado y asalariado. Y ahí el Partido Liberal ha estado presente en las grandes conquistas para los trabajadores colombianos. Olaya Herrera y López Pumareje, la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el sistema de seguridad social, Carlos Lleras Restrepo y Alberto Lleras, el impulso al sistema de compensación familiar, el SENA, todas las normas de reconocimiento a los trabajadores organizados, las ha impulsado el Partido Liberal. La negociación colectiva y más recientemente la negociación colectiva con el sector público que pudimos hacerla realidad en el Ministerio de Trabajo. Este partido que creó el CISBEN, que es el instrumento fundamental para dar apoyo a los colombianos más necesitados. Este partido que ha estado en este gobierno del Presidente Santos, que ha impulsado como nadie la política de la política de la política de las familias en acción, la política de bienestar familiar, el programa de Colombia Mayor para los adultos mayores, todas las conquistas sociales, en todas las que ha habido en Colombia, ha estado este partido que hoy me proclama como candidato a la alcaldía. Y este es el legado liberal que yo llevo en el moral en esta candidatura a la alcaldía. Es el partido de lo social, es el partido que ha dado derechos a los trabajadores. Y hemos recorrido el país entero, ya lo recordaba Horacio Serpa en Puerto Wiltshire. Y de ahí hasta acá hemos recorrido el país entero buscando que haya una real participación en los programas de gobierno. Eso lo hizo la Constitución también, pero hay que ponerlo en práctica y en realidad aquí en Bogotá. La participación no puede quedarse escrita. Este partido también fue el partido de la paz y lo es hoy. Todos los procesos de paz que ustedes vieron que desarrollamos nos da un bagaje fundamental en el tema de post-conflicto. Porque es que la paz en Colombia se va a firmar y se va a firmar este año y la estamos apoyando los liberales. Y la responsabilidad de los alcaldes y mi responsabilidad como alcalde de Bogotá va a ser desarrollar los programas de post-conflicto para los medio millón de colombianos y colombianas que han encontrado refugio en esta ciudad huyendo de la violencia que los ha expulsado de sus regiones de origen. Y esos 500.000 colombianos que están en Bogotá son tan bogotanos como todos nosotros. Tienen los derechos y tienen que tener las oportunidades de todos los bogotanos. Porque esta es una ciudad abierta. Es una ciudad abierta a todos los colombianos y extranjeros bogotanos que vivimos en esta ciudad. 40% de quienes vivimos en esta ciudad no nacieron en Bogotá. Pero son tan bogotanos como todos los bogotanos que nacimos aquí. Esta ciudad es una ciudad de oportunidades y tiene que volver a seguir siendo una ciudad de oportunidades, de modelo para el país y de orgullo para los bogotanos que queremos a esta ciudad. Cuando me retiré del Ministerio de Trabajo para una tarea fundamental, entenderán ustedes, que era para comprometerme en la segunda vuelta presidencial en que ganara el candidato Santos, que era el candidato que apoyaba el Partido Liberal, entendí de manera muy clara que esta ciudad merece ser gobernada de otra manera. Merece ser gobernada de otra manera y es lo que he aprendido recorriendo todas las localidades de la ciudad. Esta ciudad y los bogotanos y bogotanas no quieren que la alcaldía sea la tribuna de debates ideológicos. Quieren que la alcaldía sea el escenario de la gestión, de la gestión, de la gerencia y de la acción en favor de los bogotanos y bogotanas y en particular de los más necesitados. Recorriendo Bogotá, he oído a mucha gente, mucha gente que dice ha habido avances importantes en esta alcaldía, en la alcaldía anterior, en la alcaldía tras anterior y los avances hay que mantenerlos y profundizarlos. En eso tenemos que ser claros. El partido de lo social es el partido liberal y es el partido que va a profundizar los programas sociales, los programas de oportunidades para los jóvenes que no encuentran empleo en Bogotá. Oportunidades para los jóvenes que quieren ser emprendedores. oportunidades para todos los adultos mayores que en esta ciudad son casi un millón de personas y que quieren programas consistentes, programas sólidos y programas en los cuales la sociedad les reconozca su aporte a esta sociedad colombiana y bogotana. Los bogotanos quieren que haya un espacio público adecuado a las necesidades de las personas en situación de discapacidad y no solamente el espacio público, el tiempo público, que es un concepto que tenemos que establecer y el tiempo público tiene que ser una responsabilidad. El tiempo y la dignidad de las personas de Bogotá tiene que ver con temas de gerencia. de gerencia social, no de gerencia de una empresa, de gerencia social. Ciudadanos de muchas localidades protestaron las semanas anteriores y el mes anterior por el aumento en las facturas del impuesto predial. La gente que paga impuestos tiene derecho a que lo oigan. Y eso es parte fundamental de la cultura tributaria y del convenio tributario entre el ciudadano y la administración. Nosotros dijimos, atiendan los reclamos de la gente que quiere explicaciones sobre el aumento a su predial. Pero no le quiten la posibilidad de tener el descuento del 10% si paga antes del 10 de abril. No, nadie. Concejales, dos días de debate. La administración no lo soñó. Los secretarios de vacaciones. Y los ciudadanos con la espada de Damocles de pagar o entrar en intereses de mora. Esos son los temas que requieren la atención de un alcalde. Esos son los temas a los cuales yo le voy a poner atención todos los días, todas las mañanas y todas las noches como alcalde de Bogotá. ¿Ven que sí sonrío? ¿Ven que sí? Bueno, ahí vamos. La seguridad es otro de los grandes temas de esta ciudad. Y la seguridad también es un asunto de ocuparse de ella y de gerencia. La inseguridad no es como la lluvia que llega y nadie tiene nada que hacer. No. Yo he estado en temas de paz y de defensa. He estado en procesos de paz y conozco lo que hay que hacer para el posconflicto. He estado en el Ministerio de Defensa y en temas de seguridad en épocas muy difíciles. Buscando día y noche librar a la sociedad de los carros bombas y del narcoterrorismo. ¿Ustedes creen que me va a quedar grande la policía de tráfico? No. No. Esos son temas de gerencia. Y este partido ha mirado mi trayectoria, mi hoja de vida y me ha entregado la inmensa responsabilidad de representar estos colores y esta bandera en esta larga campaña que terminará el 25 de octubre con el triunfo del candidato que hoy ustedes han proclamado para la alcaldía de Bogotá. Los invito a montarse en el cruz de la victoria. Los invito a quienes creen en la política y también a quienes se sienten defraudados de la política. Invito a los exalcaldes para que con su trabajo dedicado, transparente y juicioso, transformaran la ciudad. Invito a los adultos mayores que son testigos del pasar de los días y a los jóvenes que anhelan vivir en una Bogotá amable. A las mujeres y hombres que con empuje, tenacidad e inteligencia construyen ciudad y quieren vivir en una Bogotá organizada, segura y próspera. A los trabajadores que son el motor de la ciudad y a los desempleados que buscan una oportunidad laboral para su vida. Invito a los grandes y medianos empresarios que con su tenacidad son la brújula del desarrollo económico de esta ciudad. A los pequeños empresarios que abren los siete días de la semana a su tienda, a su panadería o su restaurante y que sueñan con agrandar sus negocios. A las personas con discapacidad que merecen vivir en una ciudad que los proteja y que los apoye. A los miembros de la comunidad LGTBI, a los afrodescendientes, afrobogotanos, a los indígenas y a todos aquellos que son discriminados injustamente. A los taxistas y conductores de bus que nos ayudan todos los días y todas las noches a mover esta ciudad. Y también a quienes con su bicicleta o a pie recorren mañana a mañana las avenidas y calles de la ciudad. A los maestros y a los estudiantes que constituyen una nueva generación de bogotanos y a aquellos que por falta de recursos o de orientación no asisten a un establecimiento educativo. Todos los bogotanos tienen que estar en el sistema educativo. A los vendedores afugantes, a los habitantes de calle, a las trabajadoras sexuales, a los recicladores que son parte fundamental del mapa social de esta ciudad. A los habitantes de la Bogotá rural que recorren veredas y caminos sin asfaltar. A los que quieren una Bogotá vital y comprometida con el medio ambiente y con los animales. A los que son respetuosos del agua y amigos del deporte. Juan Carlos. Los invito a cada uno de ustedes a construir una ciudad amable, segura y ordenada. Y la tarea no da espera. Ya los convocaron las mujeres líderes del partido y el director del partido. Los convoco yo. Tenemos que ir y golpear todas las puertas de todos los liberales de todas las épocas. Y llamarlos y decirles que queremos construir una Bogotá amable, segura y ordenada. Y que vengan. Las soluciones requieren una gerencia social efectiva. Vamos a transformar el presente para construir el mañana. Vamos a seguir impulsando reformas que estén repletas de los sueños y esperanzas de todos nosotros. Vamos a crear más oportunidades para todos. Como alcalde me propongo poner en marcha una administración respaldada por un equipo humano competente cuya tarea central sea organizar la ciudad en todos los temas. Un gobierno firme y respetuoso de los derechos, que garantice seguridad a todos los ciudadanos. Una administración con gerencia, que dé prioridad a las necesidades de los más pobres. Todo eso en un ambiente de tolerancia, de respeto y de cordialidad. Principios fundamentales del liberalismo y necesarios para la verdadera paz. Mi compromiso es trabajar para hacer realidad una Bogotá organizada, segura y amable. Una Bogotá como debe ser. Muchas gracias. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! ¡Viva la Mujer Liberal! ¡Viva! ¡Viva Bogotá! ¡Viva! Muchas gracias.